Él es el Rey de Reyes, ¡amén! Él es el Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Él es el Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Él es el Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Él es el Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Él es el Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Él es el Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey, eres un cristal Tu victoria celebramos, Señor Eres un cristal Eres el que nos guida a nuestros corazones Eres un grito de recibir con adoración Eres el que nos guida a nuestros corazones Eres el camino y la verdad Eres el que nos guida a nuestros corazones Eres el camino y la verdad Eres el camino, Señor, y la verdad Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad Eres el camino y la verdad Eres el que nos guida a nuestros corazones Eres el camino y la verdad Eres el que nos guida a tus corazones Eres el futuro y la verdad Eres el que nos guida a nuestros corazones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!